No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en cada vídeo de esta serie, los lugares más horribles del mundo, intento encontrar un punto de vista, un tema, o al menos una peculiaridad que diferencie el lugar que les muestro de los ya mostrados anteriormente. Es un pequeño reto para mí, como creador, es un reto mayor para ustedes, como audiencia, que una vez que le cogen el gusto a algo y esperan más de lo mismo, venga yo a proponerles que consideren algo nuevo. Ese es el caso hoy. ¿Qué tiene de horrible vivir en una de las capitales más modernas del mundo, de uno de los países más avanzados del planeta? Si al final de este cortodocumental ustedes consiguen dar algún tipo de respuesta a esa pregunta, este vídeo habrá cumplido su objetivo. Gracias por ver el video. Según la prestigiosa revista Forbes, Seúl es la sexta ciudad económicamente más poderosa del mundo. Su área metropolitana, con más de 24 millones de habitantes, es uno de los más grandes del planeta. En el año 2012, las Naciones Unidas situaron la calidad de vida de Seúl por encima de ciudades como Nueva York o Londres, como voy a señalarla yo como un lugar horrible para vivir. Voy a decir, voy a decir más, Corea del Sur es una potencia mundial en muchos aspectos. Este país, relativamente pequeño, no entra entre los 100 más grandes del mundo y sin grandes recursos naturales, ha conseguido que su economía sea la decimotercera más grande del planeta. Es el quinto país más exportador. Corea es un líder en alta tecnología. Posee el mayor sistema de cableado del mundo. El índice de acceso a internet de banda ancha per cápita más alto. Solo Japón y Estados Unidos tienen más patentes registradas que Corea del Sur. Esta ciudad que yo os propongo hoy como lugar horrible para vivir, Seúl, es la sede de compañías como Samsung, el fabricante más exitoso de electrodomésticos del planeta, LG, líder en televisores y celulares, Hyundai, conocida como un coloso de la industria automovilista, pero que también es el mayor fabricante de buques y maquinaria del mundo. Y la lista de poderosas compañías sigue y sigue. El milagro del río Han. Así se denomina al espectacular despegue económico que Corea del Sur experimentó durante las tres décadas que fueron desde 1960 a 1990. ¿Pero perdura el milagro? ¿Qué piensan los surcoreanos de su sociedad y su estilo de vida? Eso es lo que vamos a explorar. Y vamos a tomar como punto de partida el lenguaje, porque nuestro habla nos define como individuos y nuestro vocabulario y temas de conversación como sociedad. Bien lo saben precisamente en China y Corea, donde tradicionalmente los oficiales del Estado solían recorrer las calles recopilando las canciones de los paisanos para entender el sentir del pueblo. Estas son algunas de las nuevas palabras que los jóvenes coreanos están usando. Podemos empezar por el propio nombre del país. República de Corea. En coreano se dice E-ha-min-go. Los jóvenes la llaman ahora E-ha-min-go, que suena igual, pero que significa la República Fallida de Corea. WAN-TA es una palabra creada por estudiantes para definir a alguien que es apartado por sus propios colegas, acalado tan hondo con el espíritu de la Corea corporativa que ahora la usa todo el mundo. Existen acuñaciones como Sampize-dae, que significa generación de las tres renuncias, en referencia a los jóvenes que se sienten obligados a renunciar al noviazgo, matrimonio y tener hijos por no poder costearse eso. Esta acuñación dio pie a otra, Upuse-dae, generación de las cinco renuncias, que incluye las previas más trabajo y tener casa. La expresión se quedó corta y ahora también se usa Sipuse-dae, generación de las siete renuncias, noviazgo, patrimonio, hijos, trabajo, casa, relaciones personales y esperanza. Los jóvenes coreanos, ellos mismos lo dicen, están renunciando a la esperanza. Yon-put-sa, los adolescentes y jóvenes que renuncian a aprender inglés. Y-de-te, veinte añeros desempleados. In-gu-ron, que se refiere a ese 90% de los graduados de humanidades que acaban desempleados. Y una última palabra, Hel Cho-zang. Hel, como suena en inglés, y Cho-zang, como sinónimo de Corea. El infierno de Corea. Cho-zang es el nombre de una dinastía que reinó en Corea durante 500 años y se caracterizó por su rigidez. Los ricos y aristócratas siempre mantenían su estatus y los vasallos nacían y morían vasallos. Lo que los jóvenes expresan con este término Hel Cho-zang es que viven en una sociedad tan retrógrada como la existente en la Edad Media, sin posibilidad de progresar o escapar de ella. Para entender la profunda desesperación en la que están inmersos los jóvenes coreanos, no hay más que echar un vistazo al mapa de Hel Cho-zang, que ellos perciben su sociedad. Han tomado un mapa del juego Warcraft y lo han definido a su manera. Vamos a recorrerlo tal como ellos lo ven. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Hel Cho-zang, Corea del Sur. ¿Se entra por la derecha, la puerta del infierno? ¿Se entra o se cae en el infierno directamente? Porque también hace referencia al momento del nacimiento. El primer lugar que recorres es el puesto de los esclavos. El éxito de la economía surcoreana reside en la capacidad de trabajo y formación de sus ciudadanos, pero el precio de ese éxito comienza a pagarse aquí. El sistema educativo es tecnológicamente muy avanzado, siendo el primer país del mundo en crear libros de texto digitales y en llevar acceso rápido a Internet de banda ancha a cada escuela de primaria y secundaria del país. Pero eso no hace a las escuelas más atractivas cuando has de pasar hasta 14 horas diarias en ellas. Pocos en el mundo estudian y trabajan tanto como los surcoreanos. Por debajo del puesto de esclavos queda el puesto militar. Los jóvenes surcoreanos ven como un dudoso privilegio el tener que pasar dos años forzosos de su vida siendo parte del séptimo ejército más poderoso del mundo. Corea del Sur ha conocido la guerra de cerca y tiene la constante amenaza de Corea del Norte, pero para los jóvenes no es fácil aceptar el renunciar a dos años de su juventud formando parte de la rigidez de un régimen militar. Llega la universidad. Tal como el camino que tal vez tú mismo estés siguiendo, los jóvenes surcoreanos tienen las opciones de estudiar ciencias o letras. La competitividad que luego van a encontrar en el mercado laboral va a ser brutal. Este es el momento para ellos de conseguir altas notas y especializarse en algo al máximo. En cualquier caso, lo que los jóvenes encuentran luego frente a ellos es ese palacio con ese largo muro que parece bloquear el camino. El mundo de las grandes corporaciones o Shebol para los que ellos, como vasallos, han sido educados a servir. No es fácil saltar el muro de las entrevistas de trabajo para poder entrar y asentarse en el palacio. Hay sitio para pocos. Así que muchos van a parar al lago de los desempleados o intentan el asalto a la fortaleza de los burócratas, el camino de las oposiciones públicas y lograr superar a otros miles de candidatos para conseguir un puesto como funcionario. Como apartados de la ruta principal que todos han de seguir, nos hemos dejado atrás el trono de los políticos en el norte y la armería de las cucharas doradas en el sur. Los reductos de los privilegiados. Los políticos gobiernan desde las alturas de sus montañas, alejados de la realidad del pueblo. Los cucharas doradas hace referencia a los niños de papá que nacieron con una cuchara de oro metida en la boca. Los hijos de los ricos que van a evitar los problemas del resto y vivirán una vida privilegiada. La segunda parte de la existencia, según los jóvenes surcoreanos, viene reflejada por la guarida de los autónomos, aquellos que encuentran refugio en algún pequeño negocio, ocultos en las montañas para evitar ser atisbados por alguna corporación que les borre del mapa. El templo del pollo, en referencia a tiendas de pollo frito y comida rápida o a cualquier tipo de franquicias. El negocio menos prestigioso y rentable, al que muchos van a dar cuando ya no encuentran otra cosa o cuando la corporación les retira prematuramente por viejos o por encontrar a alguien que les sale más barato. Entre ellos, la atalaya del barbarismo, el puesto de vigilancia desde donde los señores feudales coreanos toman sus decisiones a la sombra de las corporaciones y perpetúan el sistema de desigualdad social. Y ya solo nos queda el parque de Tapgol, un popular parque en la capital, Seúl, donde los viejos y mendigos pasan su tiempo y donde las organizaciones caritativas reparten comidas gratis. Y el bosque de la emigración, representando el sueño de muchos jóvenes surcoreanos. Escapar de un país que les crea ansiedad y depresión, desencanto y frustración, hasta el punto, para algunos, de autodestruirse para atacar el sistema. Corea del Sur es el país con mayor número de suicidios del mundo, con una de las tasas porcentuales más altas, la mayor entre los países de la OECD. El suicidio es la causa de mortalidad número uno entre los jóvenes. El suicidio entre los ancianos también es muy alto. Casi la mitad de la población anciana vive en la pobreza, un 49%. Corea también tiene la cuarta tasa de natalidad más baja del mundo. El alcoholismo es un problema grave. Soju es un licor coreano de entre 20 y 45 grados de alcohol y bajo costo. Es la bebida alcohólica más vendida del mundo. Los coreanos consumen el doble de alcohol que los rusos. Este es un país donde los ciudadanos se esfuerzan y sacrifican como los que más para mantener a su país en todo lo alto y, sin embargo, se sienten abandonados y sin bienestar social. Una de cada diez personas sufre de depresión. ¿Vivirías tú en una ciudad con una calidad de aire bastante mala? ¿Bajo las tormentas de polvo amarillo, lluvia ácida y óxidos de azufre que la vecina China te envía constantemente? ¿Con actuaciones en el metro organizadas por tu propio ayuntamiento para que no te deprimas? ¿Con cartelitos optimistas en los puentes para evitar que saltes y acabes con tu vida? ¿Con máquinas expendedoras de mensajes positivos para ayudarte a llevar el día? ¿Fingiendo tu propio funeral como terapia para encontrarle un sentido a tu existencia? Dime tú, ¿un lugar con un éxito tan enorme que aplasta y abandona a sus habitantes no es un lugar horrible para vivir? ¿Vivirías tú en Seúl? ¿Cuáles va a borr documentary en el saco de arte y abandona a sus 불�itting pocos días? Gracias.